... ... En esta parte tenemos... Y me da la oportunidad de echar a que sea un minutito en la palabra con vosotros... Es más dificultad ya pasarlo cuando uno está con menos arrope... Tienes el apoyo de los demás, ¿no? Sí, en todo el mundo. Y bueno, la llamada que tuve por su parte se la agradeció. Es que en la foto tuya no se les ponga falta. Sí, efectivamente. Yo cuando hablaba contigo giraba permanentemente la foto y digo, aquí me lo han cambiado. Pero bueno, me encuentro, la verdad, ya voy mejor. Me he generado un caso pequeña de molestia todavía en el intestino. Dos ingresos. Dos ingresos. Dos veces que hablamos. Efectivamente, las dos veces que le agradezco igualmente la llamada. ¿Tus niñas bien? ¿Perdón? ¿Las niñas bien? Y sí, ¿as bien? Gracias. Gracias. ¿También te quedó bien? Sí, sí. ¿También te quedó bien? Sí, sí. Por tema operativo y de economía de medios, y la jefatura fiscal y de fronteras... ¡F note! ¿Qué pasa? ¿Tengo que saludos? Sí... ¿Tengo que saludarte? ¿Migualidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Los líderes auxiliares, dentro de las que tiene la seguridad ciudadana? ¿Cómo tal? ¿Cuál tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis? no sabemos qué hacer con tantos malos por ahí